El Carmener es una variedad que es como el estandarte chileno, entonces está como bajo una permanente presión súper alta. Si uno lo tuviera que definir como sello aromático, es una variedad que pasa entre la fruta negra, la especies, pimienta, y es una variedad que tiene aromas un poquito vegetales, un poquito herbáceos. Es bien versátil, tú te puedes pasar desde carnes blancas hasta carnes rojas. Me encuentro que pega súper bien, también con las pizzas. A mí me encanta el carnes con todo tipo de pastas, con salsa boloñesa, estas cosas medio especiales.